El martes 5 de septiembre de 1933, en un ranchito de Totora y piso de barro de la localidad de Punta de Illescas, justo en la frontera entre La Valleja y Florida, nació Julio Sosa, el cuarto de los 16 hijos que tuvieron Rosa Pérez y Conrado Sosa. Creció comiendo poco y salteado, vendiendo empanadas y roscas en la estación de Afe, mirando los dibujitos de los catálogos de Angel Shade y el London, París, que los pasajeros solían tirar al bajar del tren. Tenía 16 años cuando decidió irse a vivir a Montevideo, donde fue brutalmente discriminado y relegado a limpiar baños de bares para pagarse la pensión, hasta que comenzó a bordar vestidos para algunas figuras del espectáculo. De ahí pasó a bailar los cabarets de la ciudad vieja y se hizo conocido como Tabú, hasta que en 1949 el músico y poeta mexicano Agustín Lara, esposo de María Félix, lo bautizó Piel Canela. Llegó al carnaval de la mano de la negra Johnson y Carlos Pirulo Albín y se convirtió en una de sus principales figuras, junto a Rosa Luna, Marta Bularte y Lágrima Ríos, entre muchas otras. En el 59 creó su propio conjunto, llamado Se va la comparsa, y luego estuvo al frente de Piel Morena, Canela 75, Canela y Subaracutanga, y finalmente Tronar de Tambores, donde permaneció hasta el último día de su vida. Además de los galardones obtenidos por sus conjuntos, fue premiado como mejor bailarín en las llamadas y el concurso oficial del carnaval, donde además resultó figura máxima y de oro. Se dio el gusto de ser declarado ciudadano ilustre en Austria, Nueva York y Montevideo, donde un solo en la peatonal Sarandí lleva su nombre. Se emitió un sello postal con su figura, se escribió un libro y se filmó un documental acerca de su vida. También fue pae de Santos, censurado y detenido político en dictadura, empleado municipal y director exigente y riguroso, hasta que el 28 de diciembre de 2019, casi ciego y muy cansado, falleció a los 86 años. Sus cenizas fueron arrojadas en puntas de Illescas, lejos de la calle Isla de Flores, donde cada febrero el público se ponía de pie para ver pasar a Canela, el señor Candombe, poniéndole el alma a los tambores. Es un placer recibir a Cote Romero, director, realizador del documental Canela, y estábamos mirando esta presentación muy en silencio, los dos. Qué vida tan interesante y muchas veces el origen de una persona. Yo creo que Canela es el ejemplo de que el origen no te marca el camino ni te marca el futuro, porque uno dice, nacido donde nació, cómo nació, cómo llega todo ese amor por el espectáculo, cómo llega esta persona a evolucionar hacia esa figura tan enorme que todavía está entre nosotros y que todavía forma parte de la esencia de lo que es el carnaval. Bienvenido. Buenos días, Cairo. Sí, tal cual, es como vos decís, todavía me quedé, están estas imágenes revolteándome la cabeza. Qué buen informe, la verdad que le felicito. O sea, mejor introducción. Felicitate a Vino. Sí, bueno, no sé a quién hay que felicitar, pero mi felicitación es porque la verdad que es una muy buena síntesis. Y bueno, es tal cual, como vos decís, y ese amor que vos mencionás está volviendo todavía, ahí está la gente. Estamos anunciando el estreno del documental finalmente, luego de 11 años, después que empezamos a filmar, te decía atrás de cámaras hace unos minutos, que estamos viendo todo el material de archivo, las primeras notas que hicimos cuando anunciamos que se estaba filmando esta película. Y a raíz de que están estas apariciones, tanto televisión, radio, nos están llegando muchos mensajes por WhatsApp, a la familia también, por eso hablo en plural, y las redes sociales, gente de todo el mundo. Gente de todo el mundo que dice, estoy, para lo que me necesiten. También, bueno, de hecho, de acá me voy al Museo del Carnaval, y te hay reuniones hasta la tarde, con un montón de personas que se han acercado, que quieren, bueno, participar del show que vamos a hacer en el Antel Arena, previo a la proyección de la película. No sé, muchísimas cosas. Y algo que Canela, sin duda, dio a mucha gente fue amor. Sí, y uno también, viendo esta presentación, este resumen de la vida de Canela, uno también se queda o concluye en que estamos hablando de un artista que estaba literalmente empapado por el género. Porque una vuelta, hablando con vos, te decía que yo, por ejemplo, el recuerdo que tengo de Canela es una habitación muy grande, con una máquina de coser, y bueno, y telas brillantes por todos lados, rodeado, rodeado de ese brillo que es parte de lo que es el carnaval, ¿no? Es decir, desde la dirección de una comparsa, desde el vestuario de una comparsa, es decir, esa cabeza de alguna manera proyectaba todo un espectáculo y después lo llevaba adelante con sus propias manos, literalmente. Sí, sí, sin duda. Bueno, ya estos últimos años, los últimos años que desfiló, que sacó a los tronar tambores, bueno, ya eso iba menguando a poquito, pero era inevitable que estuviera hasta en el último detalle, no había nada que saliera a la calle sin su aprobación, ¿no? Que a veces era muy estricta, ¿no? No era fácil tener su aprobación, era una persona muy exigente, perfeccionista, y como decía, sin ningún tipo de reparo, yo quiero ganar. Y hoy me paro frente a mis tambores y siempre estaré frente a mis tambores. Y eso fue así, estuvo hasta último momento, y bueno, quienes tuvimos el gusto de conocerlo, lo recordamos con cariño, y este documental, en realidad, es la piedra angular de un proyecto más grande. El documental se llama Canela, leyenda del carnaval. El proyecto macro es Canela el legado, es un proyecto transmedia, que lo que hace es varios medios cuentan una misma historia. Pero si tú ves la película, obviamente que vas a entender la película, vas a saber mucho de Canela, quién era y qué hacía. Si vas a leer el libro que vamos a sacar, vas a conocer la historia de su vida. Si vas a ver el mural que vamos a hacer, vamos a tener un código QR que vas a acceder a una plataforma, que vamos a tener contenidos exclusivos de su trayectoria, material que no fue utilizado para la película, pero que merece que las personas lo vean también. Vas a tener una muestra en el Museo del Carnaval, que bueno, es un poquito también el motivo que tengo esta próxima reunión hoy, en la que va a haber una instalación multimedia que, bueno, también vas a ver material audiovisual, sobre su historia, material de archivo, y vamos a exhibir no solo vestuarios que él diseñó, que vamos a volver a confeccionar, porque esos vestuarios fueron reciclados, ¿no? O sea, lo que, como hablamos anteriormente, lo que comenzó siendo una capa, terminó siendo el año que viene algo para el pecho, un tapabarrabo capaz que el tercer año, por decir algo. Y también, bueno, vamos a tener distintas otras iniciativas, como una escuela de candombe, que llevará su nombre, que estará ubicada en el Cerrito de la Victoria, y bueno, y así sucesivamente, en total son siete plataformas que van a conservar este legado que Canela nos dejó. Cote, te pregunto qué efecto notas vos que tiene en las personas esta valorización rápida de figuras contemporáneas, como el caso de Canela, ¿no? Porque, por lo general, es la historia la que valoriza a los personajes, pero dejan este mundo, pasan años, a veces hasta se olvidan, ¿no? Y en este caso, todo es muy rápido. Es muy rápido porque Canela murió hace cuatro años, si mal no recuerdo, cuatro años. El 28 de diciembre de 2019. Hace cuatro años, y sin embargo, ya ahora, al salto, se revaloriza la figura de Canela, y pasa todo esto que vos estabas enumerando también. Digo, es un homenaje que utiliza todas las herramientas que tenemos para recordar a una persona. Sí, bueno, Canela fue reconocido en vida, como mencionaban, no solo ciudadano de Luister aquí en Montevideo, sino en otras ciudades. Ahí tiene un suelo de la pelotranza de Andí, un sello. Eso también fue, es algo muy positivo, que los reconocimientos se den en vida. El hecho de que, bueno, hayan pasado incluso cuatro años, en realidad no era nuestro deseo, la idea... Yo te puedo decir que hoy por hoy se está viviendo un sueño que no fue nunca imaginado, ¿verdad? Porque lo que está sucediendo, el amor que está volviendo, que estemos pudiendo decir que la película va a ser estrenada en Antel Arena, sin duda que supera las expectativas que teníamos. Pero para que ese sueño fuera realmente perfecto, Julio tenía que estar acá, y lamentablemente eso no es así. Tuvimos dos años de pandemia. Pero va a haber gente de su entorno, ¿no? ¿Cómo? Va a haber gente de su entorno. Sin duda, me hubiera gustado que él lo viera, pero bueno, no es posible. Igual, me hubiera gustado que fuera antes, ¿no? Cuando yo me despierto este 28 de diciembre con la noticia que me llama la familia a contarme, nadie lo podía creer. No solo porque era el Día de los Inocentes, sino porque era una persona que no queríamos que se fuera tan obviamente como sucede siempre. Pero después vino la pandemia. Dijimos, bueno, está, es ahora. Yo me tomé mi tiempo para estrenar el documental, en poder procesarlo, en ver qué película quería. La mejor película posible y el mejor plan de distribución. Porque realmente quiero que todas las personas en nuestro país tengan la oportunidad de verla. Si después la ven o no, es decisión de cada quien. Bueno, yo me estaba preguntando, Cote, cuándo surge la telarera como lugar para estrenar esta película. Porque, digo, a veces pasa que cuando uno va a estrenar una película piensa en un cine. Sí. A veces pasa que la figura y la propuesta se hacen demasiado grandes y vos decís, bueno, está, esto lo tenemos que hacer en tal lado porque uno tiene la seguridad de que va a lograr esa convocatoria también. Claro. Esto sucedió en 2020. Bueno, como te decía, 28 de diciembre sucede esto. Y ya en enero de 2020 dije, bueno, hay que estrenar. ¿Dónde? ¿Y Canela qué se merece? O sea, lo mejor. ¿Dónde? ¿Qué es? En el mejor escenario que tenemos en nuestro país considero que se levanté la arena con mayor capacidad y todas las prestaciones que nos puede poner a disposición. Y va a ser la primera película nacional que se estrena ahí, de hecho. O sea, ojalá todas las películas tengan esta oportunidad también, pero hay una realidad, producir un evento de esas características involucra muchas cosas que en este caso se están alineando y están. Entonces, vamos a poder brindar un gran espectáculo de candombe previo a la proyección de la película. Las entradas se pondrán a la venta, calculo que en un par de semanas, estamos todavía afinando los números para que sea el precio más popular posible, porque la verdad, este proyecto, si bien tiene que ser sustentable, lo que queremos es que sea la mayor cantidad de gente posible. Cote, ¿cómo se manejaron las emociones en la realización de este documental? Porque a veces no es fácil buscar testimonios y que se te rompa la gente hablando o que te lo recuerden con mucha alegría. Digo, ¿cuál era la emoción que encontraste que se repetía? Mirá, algo importantísimo de este documental, porque cuando hablamos de documental, claro, la primera asociación que hay es que son entrevistas o material de archivo, ¿verdad? O sea, generalmente, en este documental no hay una sola entrevista, no hay una sola toma de archivo de otra entrevista que se haya hecho anteriormente. Es por eso que éramos durante cuatro años de manera intercalada, ¿no? Incluso viajamos a Nueva York a acompañarlo, a celebrar el Día Internacional de Candombe, que es el 3 de diciembre, y este próximo 3 de diciembre se cumplen 10 años de esa vez que Canela fue por última vez a Nueva York. Y estaremos estrenando la película en esa ciudad con la Díaz por Uruguaya. Eso es una primicia que te puedo dar con mucha alegría. Entonces, estamos todo el día con la cámara, una, dos, tres cámaras, micrófonos, etcétera, siguiéndolo a ver qué sucedía. Nosotros queríamos que sucediera la preparación ante el carnaval, de hecho, la película arranca cuando él cumple sus 80 años, y todo el transcurso hasta la noche de los fallos. Voy a expoliar la película, porque en realidad, con ver las ganadoras, las comparsas ganadoras de esos años, Canela pierde las llamadas, pero él trabajó todo eso para ganar. Pero lo importante no es si gana o si pierde, lo importante es cómo se prepara, cómo él es que asume esta dirección de la comparsa. Y las emociones igual estuvieron presentes, porque había mucha tensión, había ansiedad, había nerviosismo, había enojo, había alegría, había felicidad. Bueno, Cote, imaginate que de alguna manera le da un... al documentar le da un cierre, por lo menos a esa parte del documentar, le da un cierre diferente e inesperado, ¿no? Porque las buenas historias siempre nos dicen que el héroe... Claro, exacto. Acá nuestro héroe pierde, bueno, vean la película para ver cómo es que lo toma, cómo es que sale adelante, porque el carnaval no es solamente las llamadas, no es solamente febrero, no es solamente 18 de julio. El carnaval para alguien como Canela era todo el año, y quienes estamos metidos mal o bien de una manera u otra al carnaval, nada, todo el año estamos pensando en eso. Aparecían unos referentes en el informe previo, de los que estuvimos hablando en otras oportunidades. ¿Qué pasa con las referencias de estas personas que a veces, tú mismo me contaste hace minutos nada más, que hay un sector de la colectividad candombera, sobre todo los más veteranos, que están indignados por un cierto olvido de estas personas? Sí, de la misma manera que decías que está bueno que se reconozca y esté todo este universo de Canela el legado, en otros casos hay un poco de, vamos a decirlo como es, hipocresía, porque se habla, se reconoce de manera póstuma a algunas personas, pero hay personas que están en el olvido, y ¿puedo citar lo que hablamos perfectamente? No, no, porque hace poco tuvimos una entrevista, me hiciste una entrevista y vos mencionabas a la negra Johnson. La negra Johnson, yo te mencionaba a Pirulo, dos personas que eran infaltables en la vida de los recuerdos de Canela, ¿verdad? Y la semana pasada reuniéndonos con la mesa de afrodescendencia en el municipio de, que involucra a Cerreto La Victoria, de otros barrios más, charlando sobre esto de la escuela de candombe, que va a llevar el nombre de Canela, el hermano de Canela, Raúl, el único hermano de los 16 que queda vivo, menciona de que, todo bien con esto, todo bien con lo otro, pero la negra Johnson y Pirulo, sus restos están en un urnario en el cementerio del norte, y nadie se ha hecho cargo de la cremación al día de hoy. ¿Verdad? Hay muchas personas o instituciones involucradas a lo que es el candombe, que le dan las menciones, etcétera, pero esa gestión no ha sucedido, y fue Canela y Raúl quienes evitaron que fueran desalojados de eso. Perdón que nos vayamos por ahí, pero digo, está bueno, sí, las situaciones a veces no son las ideales, y lamentablemente pasan este tipo de cosas. Ahora para el show de candombe del estreno, en la película estamos contemplando, de bueno, pensemos en Toque Madre, de los tres toques, ¿no? Pensemos en la baracutanga, y pensemos en la sangre vieja y la sangre nueva. Que la sangre vieja, ¿quiénes quedan? ¿Qué queda de esa sangre vieja? Porque ya incluso con ese 1080, están los hijos de Cachila al frente, las cosas han cambiado y no, está la tradición, están las raíces del candombe presente, sí, sin duda, pero las cosas también cambian. ¿Qué pasa con el... ¿Hay un canela íntimo también? Sin duda, es que el documental va por ahí. La otra vez, la otra noche, la verdad, estaba terminando el día, dije, bueno, vamos a ver entrevistas viejas, ¿no? Ponés canela, Julio Sosa en YouTube, y aparece material de sobra, y entrevistas de todo tipo, ¿no? De hecho, estamos recopilando, haciendo un trabajo de investigación, Biblioteca Nacional, etcétera, diarios, y él, no solo que le hicieron muchas notas, sino que contaba su historia, y hay un montón de frases que son como su decálogo, ¿no? De cómo llevaba adelante la comparsa, de cómo consideraba ciertas temáticas, pero el hecho de filmar cuatro años nos permitió poder estar en esos espacios de intimidad. No solo, bueno, también, las cámaras entraban a su casa, las cámaras entraban al club, pero lo que mostraba era distinto, o sea, mostraba el personaje. Yo te puedo decir de que el día de los 80 años, él sale, abre la puerta, no me acuerdo si eran seis y media de la mañana que abre la puerta, y ese plano, no me olvido, teníamos la casa de él en el Cerrito de la Victoria, un perro que pasaba llevándose una bolsa de basura, y de repente él abre la puerta de su casa, y deja salir a su perro en bata, y ahí nosotros con las cámaras filmando, y entramos a ese desayuno del día que cumple 80 años, luego caen las cámaras, luego caen las entrevistas, y lo acompañamos hasta la cena que tenía íntima con su familia, celebrando las ocho décadas. Eso y un montón de ejemplos te puedo dar. ¿Aparece el jabón de piso? No, a ver... Porque viste que siempre ponderaban la piel de Canela, y él decía que el secreto de él era que se bañaba... No, bueno, ahí no, esa intimidad nunca... No está, no está. Eso, mira que mucha gente lo anotó. Sí, bueno, él no la tenía, esa anécdota, nunca la... no tuve el gusto de escucharla, pero sí muchas otras, y no, eso sí, eso se mantuvo privado. Bien, bien. Cote, vamos a repasar un poquito. ¿Cuándo va a ser el estreno? Bien. ¿Cómo nos compramos las entradas también? ¿Cómo podemos acceder? El estreno será el 5 de septiembre en el Antel Arena. Si bien es grande, esperamos obviamente que esté lleno, va a haber mucha más gente que la quiera ver, luego iremos a salas de cine, ¿verdad? Y luego veremos... Bueno, ahí hay una alarma, no sé, es mi teléfono, pero... ¿Es tu teléfono? Es mi teléfono que está sonando, sí, perdón. Aprietenlo, está por ahí. Es porque vos tenías este tipo para la nota. No, no, tengo una llamada, en fin, disculpe. No pasa. Y bueno, nada, luego, van a poder disfrutarla en un circuito que estaremos haciendo, hasta el carnaval, etc. Y nos pueden seguir en las redes sociales, Canela, Leyenda del Carnaval, en Facebook e Instagram, Canela, Leyenda del Carnaval. Pueden seguir ahí, van a poder, bueno, ganar entradas para el estreno, para el cine, ejemplares de este nuevo libro que estaremos lanzando. Y bueno, más cerca de la fecha, estaremos brindando más información, porque si bien te detallé este universo a grandes rasgos, hay muchísima información, y cosas que todavía no estamos diciendo, y están sucediendo, porque es un proyecto vivo, de que en la medida que avanzamos, van sucediendo cosas nuevas. José María Cota Romero, director y realizador del documental Canela, muchas gracias por esta visita, siempre es un placer conversar con vos. El placer es mío, y muchas gracias a ustedes, Carlos, que te hagas buen día. Seguimos adelante con la mañana en casa, por favor. Gracias.